Este espejo ya trae una pletina metálica que nos permitirá colgarlo de la pared, así que nosotros solo tendremos que comprar los soportes adecuados para su colocación. Pasamos el detector de metales por la zona en la que vamos a trabajar para comprobar que no hay tuberías ni cables que podamos dañar al taladrar. Teniendo en cuenta la posición de las hendiduras de las pletinas, transportamos la medida a la pared a la altura que más nos convenga. Presentamos los soportes metálicos en la pared, comprobamos que están a nivel y marcamos los puntos de fijación. Emplearemos un punzón para hacer las pequeñas muescas con las que evitaremos que la broca resbale al taladrar. Con el taladro inicialmente sin percusión, perforamos los orificios. Introducimos los tacos de nylon y fijamos las pletinas a la pared con sus correspondientes tirafondos. Para mantener la misma separación entre el espejo y la pared tanto arriba como abajo, colocaremos en la parte inferior del espejo otra pieza metálica, igual que los soportes que hemos puesto en la pared. Lo fijaremos con una tira de cinta adhesiva de doble cara. Ya veis que hemos colocado nuestro espejo con su soporte adecuado, pero cada fijación necesita un soporte diferente y esto lo vamos a encontrar en nuestros centros de bricolaje habituales. Gracias por ver el video.